Hola que tal mis amigos como estan los saludos amigos de Alberto Castrejón Miren para los que se han preguntado o a veces me han preguntado en mi canal Que hacemos cuando esta demasiado frio Para que seque nuestro cemento miren A veces cuando esta demasiado frio trabajamos adentro Adentro de un biuller como este miren Aquí adentro ya esta construido Ahorita que esta muy frio trabajamos adentro Y como esta demasiado frio El cemento no quiere secar amigos Así que tenemos que cargar con nuestras luces Allá se ven las luces Allá tenemos otras miren Y tambien tenemos el calenton de kerosin Eso lo tenemos aqui para que caliente Para que caliente el piso Y este Y no tardemos mucho aqui Porque ya tenemos casi todo el dia Y sin eso Pues yo creo que ni terminaríamos Si para los que Hacen ese tipo de trabajo Esos calentoncitos son bien buenos Para que seque mas rapido el cemento amigos Es muy Son muy buenos Porque sin eso les digo que Estaríamos aqui bastante tiempo Mucho tiempo para que secara esto Pero gracias a Dios Tenemos ese calentoncito Y asi va secando amigos Que les parece Hay alguien que ha utilizado esto Para secar sus pisos amigos Comenten y dejenme saber Para saber O tienen algun otro tipo Para hacer este tipo de trabajo amigos Si es que pues amigos Solo les queria compartir un poco De lo que Hacemos aqui miren Saludo para todos ustedes Estamos pendientes En los videos amigos Pronto vienen videos nuevos Que estamos preparando Pero Va a ser mas enseguida amigos Asi es que los saludo A todos ustedes Mis seguidores Muchas gracias por apoyarme Hasta la proxima Que tengan un excelente dia